¡Vamos a partir haciendo nuestra masa! Tenemos acá harina, la vamos a agregar en un bowl. Mientras tanto, tengo agua que herví hace un rato, está tibia. En el centro agrego mantequilla derretida, un poquito de sal y de a poco voy a ir agregando el agua tibia. La vamos a dejar reposar en un bowl a temperatura ambiente. Vegetales que vamos a grillar. Tenemos acá la cebolla morada, la voy a cortar solo en tres. Un colmito. Caliente está esta grilla, está lista, van a sonar... Cada vez que ponga uno de los vegetales encima y partimos. Vamos a trozar un poco cada una de estas verduras, no especialmente picadas. Un poquito más de aceite de oliva con un poquito de orégano, sal, pimienta y el almidón de maíz. Entonces, partimos haciendo así un cilindro, un poquito de harina acá para que no se nos pegue. Envuelvo en el ujero. Le puse un poquito de almidón de maíz en la base para evitar que las verduras mojaran extra mi masa. Láminas de queso camen, ver entre medio. Vamos a cortar alrededor de la masa tiras de dos centímetros. Tenemos acá un poco de dora, pero esta dora es la dora que le va a dar el brillo y que también va a actuar de pegamento. Es yema de huevo con un poquito de leche. Y justo en esos espacios podemos decorar con hojitas. Y por último, simplemente pintamos todo con dora. Sal gruesa, esta es de cahuil. Horno, bien caliente, 190 grados hasta que esté doradito y créeme, el olorcito te va a avisar. Mientras se empieza a entibiar un poco, preparo rápidamente un aliño con mostaza, vinagre de jerez, miel, aceite de oliva, sal. ¡Gracias!